Hola, soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles las últimas compras. Últimamente ha sido difícil encontrar colecciones completas, no sé por qué, no sé si a ustedes también les ha pasado, pero bueno, vamos a comenzar. Primero con esta marca que se llama Cosmetic Love. Estos los compré en Walmart. No había visto esta marca, pero me llamaron mucho la atención porque pueden ver que tienen un reflejo, un shimmer en dorado. Vamos a ver qué tal y déjenme en los comentarios si quieren reseña de esta marca. Luego también compré estos dos que son Mini Renova. Estos salieron más o menos en julio creo, pero no he podido completar la colección para la reseña. Me faltan creo que cinco. Estos son los dos últimos que compré. Lo que les comentaba es que soy muy coda y no quiero pagar envío por los esmaltes, pero adquirirlos en tiendas físicas últimamente se me ha hecho muy difícil. Por ejemplo, estos llegaron a fresco y tenían digamos que el espacio para toda la colección, pero estaban repetidos. Y los colores nuevos, pues no, es difícil que lleguen. Yo cada vez que voy checo el estante para ver si hay alguno nuevo y no. Esta vez tuve suerte y encontré estos dos nuevos. De todas formas ya tengo casi la mayoría y si no logro completarla dentro de una semana, les traigo la reseña porque son muy muy bonitos. Estos son otros esmaltes que me ha costado trabajo conseguir. Es un lanzamiento reciente de la marca de Pink Up. Sacaron esmaltes que son efecto gel, no necesitan lámpara. En la tiendita en la que fui solamente encontré estos dos. Y pues espero también conseguir más para traerles la reseña. Y sobre todo quiero probarlos para ver qué tal duran. Este es un esmalte que yo ya me había resignado a nunca tener porque es una colección de años anteriores y súper difícil de conseguir. En Sally Beauty Supply jamás llegó y apenas lo conseguí ayer en el centro. Estaba un poquito separado, pero al batirlo quedó perfecto. Por aquí les dejo el nombre. Y por último tengo estos dos de la nueva colección de Bisú que se llama Vibras de Otoño. Estoy totalmente negada a pagar envío por siete esmaltes. Y he estado tratando de conseguirlos, pero solamente tenían este que es Pequeña Cabaña, que es un amarillo mostaza en tamaño mini. Y este otro que es Montaña Mágica, que es el verde militar que habíamos estado pidiendo durante mucho tiempo. Me faltan cinco porque la colección consta de siete colores. Y pues también en cuanto los consiga les haré reseña. Y hace ratito vi que Bisú sacó otra colección, algo de deseos. Y yo bueno, ya si son dos, quizás pague el envío. No sé, voy a pensarlo. Algo que me gustaría que hiciera Bisú es que cuando lanza, pues ya estén disponibles en tiendas físicas. Pero no, creo que ha pasado ya más de tres semanas y estos esmaltes no terminan de llegar con distribuidores. Y tampoco en la tienda de Bisú. Yo esperaría que ahí ya estuvieran, pero bueno, no. Esto ha sido todo. Es un pequeño video de compritas. Y pues espero que les haya gustado. Y nos vemos para la próxima.